Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damas y caballeros, es un honor para mí estar en esta ocasión para que juntos podamos celebrar los 67 años de vida institucional de este emblemático Centro Educativo José Carlos Maratello. En primer lugar, permítame algunas palabras preliminares antes de la formalidad que implica mi alocución. He aceptado con mucha disposición estar con ustedes aquí, gracias a la invitación, yo diría, de un profesional de primer nivel, de un amigo, de una persona a quien apreciamos mucho como familia, Pepe Guamán. Él trabaja en el Congreso de la República muchos años y es un profesional muy reconocido en ese primer poder del Estado. Estaba pensando que él sería uno de los primeros en estar aquí en esta mesa, pero conozco de su sencillez y su humildad de que siempre prefiere estar tras la cortina haciendo el trabajo. Pero Pepe, muchas gracias y sé que al lado de él han trabajado toda una comisión organizadora. Yo quisiera pedir un fuerte voto de aplauso. Digo así porque yo trabajé en La Oroya del año 81 al 87. Un servidor es de formación profesional, teólogo. Trabajé en la Alianza Cristiana y Misionera en Barrio San Juan, 121, bien me acuerdo. Formé parte del Comité Provincial de Defensa Civil de Yauli La Oroya, con el prefecto, el alcalde, en ese entonces el Supervisor de Educación, de la PIP y la Policía, y todos los que formaban parte de este comité, para siempre estar pendientes de contribuir a la ayuda y al bienestar de la comunidad en ese entonces. Y recuerdo haber conocido a Pepe cuando era alumno de José Carlos Bariate, desde luego. También recuerdo haber visitado ese centro educativo, porque cumplió una función en coordinación con Centro Mil Perú, como bien recuerdo en ese entonces estaba como uno de los gerentes generales del señor Cabanillas. Entonces logramos tener acceso a muchos centros educativos para compartir algunas charlas de orientación para los estudiantes. Y entiendo que si están aquí, quien fue director en ese entonces, profesores, vale agradecerles por haberme permitido ingresar a sus aulas, y también desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia, compartir algunos temas con principios y valores que ayudan en la formación de los estudiantes. Por eso es que es un honor participar con ustedes en esta ocasión, para conmemorar y para celebrar estos 67 años de vida institucional. Y por qué no destacar, por supuesto, esta institución educativa, como bien se ha dicho, emblemática, tiene el reconocimiento por tantos logros y aportes a la comunidad, no solamente de la Oroya, ni de Junín, sino del Perú y el extranjero. Bueno, quiero reconocer el trabajo de los profesores durante el tiempo que estuve y mucho antes y después. Algunos podrán seguir, otros ya no. Quien sabe, se han trasladado a diferentes lugares porque así es el tiempo. Los alumnos de ese entonces, que yo recuerdo, ahora ya son adultos, son profesionales, y quien sabe, luego vinieron otros y sigue funcionando siempre hacia adelante. Pero quiero decirles de que, hablando de educación, no debemos olvidarnos que hay dos aspectos que forman la educación. Es la información y luego la formación. El conocimiento informa. Uno puede leer, leer y tener mucha información y trasladar a los alumnos todo el conocimiento. Y estamos informando. Pero resulta que ahora, ya que la tecnología ha avanzado, ya no solamente los seres humanos informamos, sino también las máquinas, las computadoras. Y si de información hablamos, basta hacer un clic a una computadora, tenemos todo tipo de información. Eso no quita la labor y la función que cumple un docente de informar. Tiene su lugar, tiene su importancia, su valor. Pero si solo nos quedamos en información, creo que nuestra educación sería parcial o incompleta. Se requiere la formación. Y la formación no necesita tanto conocimiento. La formación viene y se desprende de la vida, del ejemplo que el maestro da a los alumnos. La formación viene del conocimiento, pero la inspiración, la motivación, para sembrar principios y valores, eso va más allá de lo que uno pueda informar dando una clase, sino inspirando con la vida. Porque si nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa, entonces lo que hacemos no tiene asidero ni base. Pues creo que ustedes, muchos de ustedes como educadores, han cumplido esa función de informar y de formar. De formar a cada estudiante para que más adelante sean buenos profesionales, adultos, padres de familia. Ahora bien, la educación no solo está en manos de los educadores, sino también de los padres de familia. Por eso quiero saludar aquí la presencia de quien representa a los padres de familia. En el Congreso de la República, como ustedes saben, se dan leyes sobre educación. Pero siempre insistimos que es importante la opinión, no solo el parecer, la opinión, los aportes de los padres de familia. Y a propósito, un servidor también forma parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y se trabaja ahí sobre el nuevo código de la niñez y la adolescencia. Y nosotros hemos insistido que vale escuchar a los educadores, a los profesores y maestros. Pero en segundo lugar, también vale la pena contar con la opinión constructiva y los aportes de los padres de familia. Porque si pensamos en la niñez y adolescencia, no se puede pensar en ellos prescindiendo de los educadores y de los padres. Por eso es muy importante destacar la presencia y el rol que cumplen los padres de familia. Como les dije al comienzo, de veras me siento complacido de participar con ustedes. Estoy para servirles. Y qué alegría de que juntos podamos seguir trabajando y haciendo patria en lo que nuestro país necesita. Y para terminar, aunque podría parecer para la mentalidad moderna, hablar de principios y valores, una perspectiva arcaica y juristaica para algunos ya de mucho tiempo atrás, yo diría que lo más fresco y lo más vigente que se debe mantener es lograr que nuestra formación de los futuros ciudadanos se basen en principios y valores. ¿Cómo no ponderar lo que Pepe acaba de decir? Que cuando entraba la maestra al salón, un silencio total. ¿Sabe por qué? Porque eso es inspirar respeto. Todos con el debido respeto. Cosa que de repente a estas alturas se ha perdido eso. Triste. Pero todos tenemos que trabajar y rescatar. Entiendo que aquí quienes están forman parte de la reserva moral que tiene nuestro país. Esa reserva que debe ayudar para seguir construyendo una patria que cada vez crezca y avanza. Algunos dicen que estamos avanzando, estamos evolucionando. Sí, de acuerdo con usted o conmigo, de repente las comunicaciones avanzan, todo se globaliza, la ciencia progresa, hay mucha evolución. Pero por otro lado, hay una involución de valores, de principios, donde se ha perdido el respeto, la confianza, la transparencia, la integridad, la sinceridad. Y hablar de eso, pareciera que hablamos de cosas del pasado. Pero no es así. Yo creo que una sociedad debe sustentarse en principios y valores, porque eso es la base. Alguien ha dicho que la familia es la base de la sociedad. Pero si la familia sufre atentados, deterioros y hay corrientes que intentan destruir, entonces nuestra sociedad se va a ver en dificultades. Porque, dicho sea de paso, la sociedad es la expresión de la familia. Si una familia está consolidada, entonces vamos a tener una sociedad y un país que crece y avanza. Disculpe, no ha sido mi interés dar ningún discurso, pero sí unas palabras de reconocimiento y de respeto a cada uno de ustedes, queridos maestros y maestras, quienes han invertido años de su vida, todo su ser, espíritu de alma y cuerpo, a tiempo y fuera de tiempo, en la sala y fuera del salón de clases, en todo momento, aún los fines de semana, porque creo que el educador no solamente tiene horarios de lunes a viernes, sino es toda su vida, todos los días. Y mi reconocimiento a cada uno de ustedes, profesores y profesoras, quienes han dado su vida para la formación de alumnos que ahora son profesionales, y estoy seguro que Dios el Padre les va a reconversar grandemente, y espero, estoy seguro también, que la patria los seguirá reconociendo. Muchas gracias y que Dios las bendiga. Muchas gracias por las palabras. ...2013, otorgado a la institución educativa emblemática José Carlos Mariategui, en su 67 aniversario y en reconocimiento a sus docentes por su destacada labor en favor de la juventud mariateguina. Firma un servidor, Lina, 20 de julio de 2013. ¡Puerte de palmas! Seguidamente... Si me permite, por favor. Ah, ok. Rapidito, sí. Doctor Julio Rosas, profesores todos, señoras y señores, A nombre del licenciado Alejandro Sánchez Comalaza, director de nuestra institución educativa José Carlos Mariategui, muchas gracias. Él, por motivos imponderables, ha tenido que hacer muchas cosas por allá, y por favor, las disculpas del caso. De todos modos, muchísimas gracias, eternamente agradecido por parte de toda la institución educativa. Fuerte de palmas. Diploma de ganador. No me equivoco si el profesor Víctor Rodríguez es pasado por todas las promociones, desde Popular Gato, ¿no? Fuerte de palmas, por favor. Van a dar unas palabras breves, por favor, porque tenemos una lista de... El tiempo es en el medio número para todos. Señor Congresista de la República, estimados colegas, para la familia, amigos. Yo creo que ya no son alumnos, ya que están juntos para mí. Yo, sinceramente, estoy muy emocionado a ver a ustedes, ya profesionales, exitosos, competentes, y les digo con toda la seguridad del caso, gracias al esfuerzo, la dedicación y la inversión de sus padres de familia. Ellos, nosotros los profesores, hemos cumplido nuestra función, porque para eso nos paga el Ministerio de Educación. Y lo que dijo el colegioista, nosotros en esa época siempre hemos actuado en forma coherente. Lo que hemos dicho, lo hemos hecho, aplicando los valores, con honestidad y agradezco. Sin llegar a la corrupción, sin llegar a buscar intereses propios del grupo, como ahora se hace. Lastimosamente, ya lo ha dicho el colegioista, definitivamente un poco que estamos retrocediendo. Esta noche a mí me da gusto estar presente con el señor Antonio Romero. En esa época, y a ustedes les consta, hemos sido de repente anabólicos, porque mientras el señor Romero repetía la empresa, yo los profesores, etc., pero ahora me doy cuenta que en algunos momentos hemos sido radicales. El señor Romero, yo ahora lo felicito y lo medito, por favor, Antonio, déjenme darte un abrazo, porque la empresa, tal vez mi persona, hizo mucho por la educación de ustedes, hizo mucho por la salud de ustedes. Cuántos días nos hemos discutido, hemos sido invitados, pero ahora nos damos el abrazo. Y también nos aprovechando a celebrar a ustedes que no podemos recordar, cuando ustedes se concentraban en el colegio, desde la calle Lima, Los Promos, Guaymanta, Buenos Aires, etc., etc. Y cuando nosotros nos trabajamos a Concepción a participar en una competencia circular de alfiles, ¿quién lo ganaba? Nadie. ¿En deporte? ¿Quién lo ganaba? Nadie. ¿La persona académica? Nadie. Por eso, como siempre decimos en esa época, ¡47! ¡Cancion! ¡47! ¡Cancion! ¡47! ¡Cancion! Muchas gracias, los quiero mucho. Estamos haciendo entrega a los alumnos de diferentes promociones, por favor, para la Cámara. Exacto. Es el diploma de honor que se está otorgando a la profesora Livia Guaynate Sosa. Por favor, ¿podrían traerme un rango? Nuestro. Hasta ahí me emociona estar realmente en este evento tan magnífico que realmente lo realizan los exalunos. Como dice el profesor Víctor Rodríguez, ya no son mis exalunos, sino son mis amigos. Esos jóvenes que siempre los he visto contando ahí, con tanta fuerza, de decir, María D, campeón, José Carlos, campeón, y siempre vamos a decir eso. Gracias, primeramente, gracias a Dios, porque ustedes están gracias a sus padres, y de verdad les deseo una vida futura, y a toda su familia, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Solamente quiero decirles tres honras también por mi colegio. José Carlos Mariatey, el 47, el José Carlos, el día. Voy a pedir que pueda leer el contenido del diploma, por favor. El micrófono. A Gladys Valdión de la Cruz, en reconocimiento a su trayectoria profesional, y a su aporte como docente de la institución educativa emblemática, José Carlos Mariatey, de la Goya. El beneficio de la juventud mariatey, logrando que sus alumnos sean destacados profesionales en el Perú y en el Estreco. Muchas gracias. 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 Gracias, profesores. Y, me he permitido traer presente a mi hermana, con mucha fe. Fuerte palma, por favor. La familia también se hace presente. Formar parte de sus vidas y haber participado en la formación, por lo menos con un granito de arena, para todos ustedes. Voy a leerlo. Gracias hermana, gracias por todo hermana querida, lo que has sembrado a través de la vida, ahora ya lo ves, la cosecha es buena y abundante, Dios premia tu esfuerzo y abenicación, eres y serás imagen de bondad para nosotros, nos sentimos muy orgullosos por tu noble corazón. Definitivamente esta reunión tiene mucho contenido emotivo, emociones encontradas, definitivamente, como lo dije hace un momento. También le voy a pedir, por favor, Cintia, dar lectura al diploma, el micrófono. Buenas noches con dos. Diploma de honor a Clemente Quinchopalés, el reconocimiento de su trayectoria personal, profesional y su aporte como docente de la institución educativa neumática José Carlos Marieta y de la Orolla Junio. En beneficio de la juventud marieteguina, logrando que sus alumnos sean destacados profesionales en el Perú y en el extranjero. Gracias, llegar al bariátil era todo un reto. Para los docentes nuevos, teníamos que estar a la altura, al nivel de la profesora Rosa Cairampón. Y somos de la misma especialidad. El profesor Domingo Rivera, ahora sí me tomo la libertad de decirle, timbró. Era todo un reto, queridos chicos, por ejemplo, pasar por el profesor, al lado del profesor Rodrigo Jackson, tenía que pasar tres chicos. Bien disciplinado. Realmente, queridos jóvenes, bueno, siempre queda esa forma de dirigirnos a ustedes, queridos amigos profesionales. Vemos ya realizados, encontramos esta noche, no hace más que nosotros, como ex docentes de muchos de ustedes, se sentimos muy complacidos, porque hay una frase que pinta el cuerpo entero. El alumno tiene que ser mejor que su profesor, y ustedes lo están logrando. Quiero saludar a Antonio, un gran amigo. Lo aprecio mucho, porque él prácticamente contribuyó a que nosotros podamos ingresar al sistema fiscalizado. Gracias.